De lejos tierras he venido caminando Porque te tengo cariño verdadero Pero morena tu bien sabes que te quiero Te quiero mucho y te doy todo mi amor Te quiero mucho y te doy mi corazón Una entrevista aquí, a ver primo enséñale a todo el mundo aquí Como es que se bajan unos cocos aquí Esta canción se llama Flor Delania Que fue compuesta en los jardines de Francia Pero morena en ti pongo mi esperanza Te doy mi vida y también todo mi amor Te doy mi vida y también mi corazón Una sonrisa primo Yo sé muy bien que a mi nadie me quiere Tengo esperanza de un día ser amado Pero morena yo me siento desechado Por tu cariño que me haces parecer Tu cariño sabe que voy a hacer Adiós mujer, me despido cantando Esta canción que viene del corazón Esta canción que le canto yo a mi amor Mejor tierra se ven en el docamenal Porque te tengo cariño verdadero Pero morena, tú bien sabes que te quiero Te quiero mucho y te doy todo mi amor Te quiero mucho y te doy mi corazón Esta canción se llama Flor de Dania Que fue compuesta en los jardines de Francia No te pongo nervioso No me pongo nervioso con la cámara Pero morena, en ti pongo mi esperanza Te doy mi vida y también todo mi amor Te doy mi vida y también mi corazón Sé muy bien que a mí nadie me quiere Tengo esperanza de un día ser amado Pero morena, yo me siento desechado Por tu cariño que me hace parecer Que sin tu cariño no sé qué voy a hacer Adiós mujeres, me despido cantando Esta canción que viene del corazón Esta canción que le canto yo a mi amor Me faltó grabar esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!